Francisco, bienvenido. Gracias, Johnny. Por muchos años te has encargado de investigar sobre la historia del pueblo judío. Y uno de esos temas muy importantes en toda esta investigación es el eugenismo. Por favor, ¿qué es el eugenismo? Mira, el eugenismo es el movimiento y la ideología original que predicaba la supremacía biológica de la estirpe alemana. Entonces, todas estas ideas de los arios y de que los arios tienen genes superiores porque la sangre alemana es mejor. Y que, por lo tanto, los alemanes tienen que ser la raza maestra, etc. Todas estas ideas que después se convierten en el nazismo alemán empiezan como el movimiento eugenista. Y el movimiento eugenista, como tal, buscaba restringir, es decir, buscaba encontrar estrategias políticas pseudocientíficas que les permitieran restringir los derechos de la gente que no tuviera suficiente sangre alemana, que, según esta ideología, era la gente de las clases bajas en todo Occidente. Y con esta estrategia ideológica, pues, destruir la democracia. Eso es lo que estaba buscando hacer el movimiento eugenista. Porque, muy importante decir que Edwin Black, historiador también del eugenismo, viene a México en febrero. Sí. Él es el gran historiador del eugenismo. Eso es lo que estaba escuchando. Y viene en febrero, va a estar en febrero 9 en Ramachalón. El lunes 10 en la Escuela Yavne. El martes 11 en el Museo Memoria y Tolerancia. El miércoles 12 en el ITAM Auditorio Valleres. Y el jueves 13 en la UNAM Facultad de Derecho Auditorio Doctor Eduardo García Maynes. Para apartar lugar, hay que ir a la página web que está ahorita en pantalla. Y también pusimos la liga a esa página abajo del video. ¿Cuesta entrar? No, todo es entrada gratuita. Ok. ¿Y por qué es tan importante que venga Edwin Black a México? Mira, Edwin Black es muy importante. Él es el que ha producido la historia más completa y más detallada sobre el tema del eugenismo. Y rescató el tema del olvido, porque no se hablaba ya del eugenismo. En parte, esta es la culpa de los historiadores de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a escribir textos muy importantes sobre lo que había sucedido. El texto que tiene el mayor impacto inicialmente es el que escribe el propio Winston Churchill, que le dan el premio Nobel por su historia de la Segunda Guerra Mundial. Luego viene William Scheider, que es muy importante también. Pero digamos que el escrito de Churchill, que es una obra gigantesca, se vuelve como la plataforma para todos los historiadores que lo siguen. Y entonces es muy importante que Churchill en su libro en ninguna parte menciona el eugenismo. Siendo que el eugenismo es el movimiento que produjo el nazismo alemán. Y por lo tanto, para entender la Segunda Guerra, o para entender las causas, tendría uno que empezar con el eugenismo. Entonces, como no lo menciona Churchill, y eso se vuelve la plataforma para la historiografía que sigue, los siguientes historiadores, por ejemplo, Scheider, no lo menciona en ninguna página de su libro, que es el más leído sobre la guerra. Y entonces, el efecto de esta manera de escribir sobre la Segunda Guerra, omitiendo el eugenismo, pues resultó en que a la gente se le fue olvidando que el eugenismo había sucedido y no tienen una percepción muy completa de cuáles son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Edwin Black, en el año 2003, publica la guerra contra los débiles, War Against the Weak, que es una documentación, se puso a escarbar todo lo que fue el movimiento eugenista y nos ha rescatado este tema. Muy reciente, o sea, 2003. Ahora, dices que el eugenismo produce el nazismo alemán. Así es. Y que Winston Churchill no lo menciona. No lo menciona. Ahora, ¿es la única, digamos, el nazismo alemán se funda exclusivamente del eugenismo o hay otras cosas? Bueno, hay varias corrientes que terminan produciendo el nazismo alemán. ¿Se funda lo central? El eugenismo definitivamente es central, porque de ahí viene la ideología de la supuesta superioridad de la sangre alemana, que es fundamental para el movimiento nazi, y de ahí viene la ideología de que hay que transformar el sistema político para eliminar las libertades democráticas de los que no son alemanes. Todo esto viene del movimiento eugenista. Y lo que es súper importante de la documentación de Black, que estaba verdaderamente olvidado, es que el movimiento eugenista, de hecho, no nace en Alemania. El movimiento eugenista nace... Pero si es la supremacía de la raza alemana. Ahorita te explico eso, pero el punto es que el movimiento eugenista nace en la cabeza de Francis Galton, que era un teórico británico, uno de los padres de la estadística y también de la psicología. Francis Galton es el que tiene la tormenta mental que inventa esta ideología del eugenismo, y luego se vuelve muy popular en la aristocracia británica, cruza el Atlántico y se vuelve inmensamente popular con la clase industrial de los grandes monopolistas estadounidenses, y ellos invierten fortunas en promover estas ideas y en crecer el movimiento en Estados Unidos. Y luego también otras fortunas en exportar este movimiento al resto del mundo, pero sobre todo a Europa, y en particular a Alemania. Se gastan mucho dinero creando institutos y financiando pseudocientíficos, etcétera, en Alemania. Y en Alemania este movimiento termina convirtiéndose en el nazismo alemán. Ok, a ver, mucho que desnudar en todo eso. Francis Galton, ¿cuándo publica esto o cuándo se le ocurre? La primera publicación de Francis Galton sobre eugenismo me parece que fue en los 1850s. 1850s. Me parece, sí. O sea, casi 100 años, bueno, un poquito menos, pero... O en 1860s, un poquito después, perdón. Ok. ¿Cuándo se exporta a Estados Unidos? ¿O sea, inmediatamente? ¿Pasa mucho tiempo? No, no pasa mucho tiempo. Muy rápido se crea todo un grupo de seguidores de Francis Galton, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. ¿Y qué había en Estados Unidos que floreció tanto? O sea, ¿cuál era...? Bueno, para explicar por qué la idea de la superioridad alemana florece primero en Gran Bretaña y en Estados Unidos, tenemos que saber un poquito de la historia de Occidente, porque resulta que cuando se está desmoronando el Imperio Romano Latino de Occidente, o sea, recordemos que el Imperio Romano en sus últimas etapas se parte en dos. Se vuelve el Imperio Oriental, que tenía su capital en Constantinopla, y luego el Imperio Occidental, que tenía su capital en Roma. Y cuando se desmorona la estructura política del Imperio Occidental, porque el Oriental todavía dura varios siglos, se va quedando con lo que habían sido las provincias romanas unas aristocracias castrenses germánicas, y entonces se van medio fusionando con la aristocracia romana, y se vuelven la clase gobernante en lo que habían sido las provincias romanas de Occidente. Y entonces se vuelven las clases gobernantes, son visigodos en España, bueno, en Iberia, son ostrogodos y luego también lombardos en el norte de Italia, son francos en Francia, Alemania y los Países Bajos, son anglosajones y luego también normandos en las islas británicas, y en el norte están los escandinavos. Todas estas aristocracias son alemanas, todos son tribus de habla alemana, son aristocracias, y están gobernando los mismos pobres diablos que los romanos habían gobernado y pisoteado. Entonces, toda la aristocracia europea, a partir de este momento, es de origen alemán. ¿Pero por qué? ¿Por qué son todos alemanes? O sea, ¿por qué acabaron siendo todos alemanes? No entiendo la pregunta, ¿cómo que por qué? O sea, ¿cae el imperio romano latino? Pues los alemanes ahí estaban, estaban los romanos en las últimas etapas del imperio habían estado luche y luche contra las tribus alemanas en el centro de Europa. Ok. Este, y en Europa occidental, y estas tribus, cuando se empieza a desmoronar el imperio, estas aristocracias alemanas, pues se van quedando con las provincias romanas que había gobernado el imperio. Ok. ¿Y esto es más o menos en qué, ¿1200? No, no, esto es, esta transformación empieza a partir de, ya está en curso en las últimas etapas del imperio romano, entonces a partir del siglo V ya empieza a suceder. Wow. Mucho más tiempo. Sí, y luego en el año 800 viene la conquista de Carlomagno, que es un rey alemán basado en lo que ahora es Francia, y Carlomagno conquista pues casi toda Europa occidental. Y a la hora de conquistar ese cachotote de Europa, Carlomagno hace un reparto de tierras a sus aliados militares, y entonces a uno lo vuelve varón de aquí y al otro condes de acá y al otro, conde, perdón, y al otro duque y marqués de allá. Y en ese reparto de tierras nace la nobleza europea. Entonces, digamos, se estabiliza con estos títulos nobiliarios y estas dotaciones de tierra una aristocracia de origen germánico en todo lo que es Europa occidental. Entonces, para contestar tu pregunta, pues las aristocracias en Gran Bretaña, la aristocracia en Gran Bretaña y en todos lados, en Europa, sabían que desde siempre que ellos venían de un origen alemán. Algunos habían dejado de hablar alemán, pero sabían que su origen era alemán. Y los anglosajones, de hecho, se consideraban los alemanes más puros. Este es un elemento muy importante de la ideología de Francis Galton. Entonces, cuando ya conocemos este contexto histórico, podemos ver que no es tan asombroso que la ideología de la superioridad alemana naciera en Gran Bretaña. Y cuando algo es un misterio, solo hay que preguntarse el por qué. Bueno, hay que investigar, en este caso, las causas históricas, porque sí tiene sentido. Y entonces, lo que sucede aquí es que había, en el medievo, había una ideología que se llamaba la ideología de la sangre azul, que decía que los aristócratas debían gobernar a los pobres diablos que pisoteaban porque tenían una mejor sangre, ¿no? La sangre azul. Y esa ideología, lo que sucede en el siglo XIX a partir de Francis Galton, pues es una vieja idea que la vierten, es un viejo vino que lo vierten en la nueva botella de la pseudociencia. Y empiezan a hablar de genética y etcétera. Pero pues es la misma idea de que los de hasta arriba, de alguna manera, son biológicamente o esencialmente superiores. Ahora, creo que es importante, si mal no recuerdo, creo que en 1840 y cacho, pasa toda la revolución en Europa. Todos los pueblos empiezan a... Sí, la primavera de los pueblos europeos es 1848. 1848. Así es. Y tengo entendido que ahí se empieza como a buscar un poco de igualdad, ¿no? Un poco de democracia, se podría decir. La primavera de los pueblos, podríamos decir, es la victoria póstuma de la Revolución Francesa. Ok. Porque la Revolución Francesa es derrotada en su etapa napoleónica en 1815. Y a partir de 1815, las aristocracias, digamos, absolutistas, represivas occidentales, pues creyeron que iban a patear a los europeos de regreso al Medioevo. Pero, pues, se estaban sentando en un polvorín y ese polvorín estalló en 1848 cuando hubo revoluciones en todos lados. Y la consecuencia de esas revoluciones muy extendidas de 1848 es que a partir de ahí los gobernantes dijeron, pues tenemos que abrir un poco la válvula y se empiezan a crear parlamentos, se empiezan a dar cartas de derechos, constituciones, sufragio, libertades de prensa, de asociación, de expresión, etc. O sea, la democracia moderna que conocemos hoy. No, pero digamos que las cosas empiezan a moverse en esa dirección y se sientan las bases para empujar cada vez más en esa dirección a partir de 1848. Y eso, muy buena tu pregunta, porque una vez que entiendes 1848, puedes ver que lo que sucede con el eugenismo, con Francis Galton y los que lo siguieron, es que eran las aristocracias tratando de dar un golpe de revés, tratando de inventar una ideología que sirviera para socavar el progreso de la democracia en el mundo moderno. Entonces, una vez que ya ganó la idea de la democracia, porque ya a partir de 1848 esta idea está en la cabeza de todo mundo y es muy difícil de parar. Entonces, lo que hicieron los eugenistas es que dijeron, tenemos un problema de salud pública, porque las clases bajas tienen genes inferiores, porque no son alemanes, en la versión más radical de esta teoría, tienen genes inferiores los que están en las clases bajas, por eso son tontos, inventaron unos exámenes de IQ, de inteligencia para medir la supuesta inteligencia de la gente y entonces los truqueaban y entonces la gente de las clases bajas salía baja en estos exámenes y dicen, mira, son tontos, tienen genes que los hacen retrasados mentales. Entonces, como son retrasados mentales, pues no podemos tener democracia, porque entonces van a gobernar los tontos y lo que tenemos que hacer, además, es restringir su reproducción. ¿Cómo, cómo? Sí, porque según la teoría de los eugenistas, si se reproducía una persona, digamos, de buen estirpe, con buenos genes, por lo tanto inteligente, de las clases altas germánicas, con alguien de las clases bajas, que tenía malos genes y que por lo tanto era estúpido según ellos, etcétera, el resultado en los hijos es que los genes malos y tontos iban a dominar a los genes buenos e inteligentes. Lo cual no hace ningún sentido. Pues ningún sentido. Y esto, pero este miedo que propagaban los eugenistas servía para justificar que se restringieran los derechos reproductivos de la gente. Y, de hecho, en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, se esterilizaron a la fuerza o se encarcelaron a cientos de miles de estadounidenses antes de que se hiciera esto, mucho antes de que se hiciera en Alemania. ¿Cientos de miles en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y las leyes que se innovaron, porque se hizo un fraude en la Suprema Corte en 1924, el caso se llama Buck vs. Bell, y con ese fraude lograron aprobar leyes que le daban poder al Estado de esterilizar a la fuerza a la gente que saliera abajo en estos exámenes. Y se creó todo un marco legal para promover el eugenismo. Los grandes monopolistas estadounidenses, gente como John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, luego Henry Ford también le entró a esto, etc. Hubo varios grandes industriales que financiaron esto. Lograron con su dinero que se crearan cursos de eugenismo en las secundarias, en las universidades, etc. Y trataron de hacerlo mainstream. Y cuando surge el movimiento nazi en Alemania, resulta que las famosas leyes de Nuremberg de 1935, que ya son las leyes del Estado nazi del Tercer Reich, justamente para empezar a retirarle derechos a la gente en base a si son suficientemente arios o no, ese marco legal de Nuremberg viene de las innovaciones legales de los eugenistas estadounidenses. Todo lo tomaron de ahí. Pero los estadounidenses no se centraban en los judíos. Bueno, digamos, los eugenistas estadounidenses en su gran mayoría sí eran antisemitas, pero en Estados Unidos era mucho más difícil perseguir a los judíos como categoría especial. Eso resultaba bastante más difícil. También resultaba muy difícil un programa de exterminio. En el marco legal de Estados Unidos eso era muy difícil. Pero sí eran antisemitas. Por ejemplo, ahí está Henry Ford, que produjo toda una propaganda antisemita gigantesca en Estados Unidos. Se llama El Judío Internacional y era un librito que estaba... Era básicamente una republicación de los protocolos de los sabios de Sion. Y eso se vendía en todos Estados Unidos gracias al financiamiento de Henry Ford. Sí, obligaba a sus distribuidores a vender ese librito en sus agencias. Henry Ford obligaba a sus distribuidores a vender el libro si no les quitaba la franquicia. Ok. Ahora, ¿por qué hay tanta similitud entre las leyes americanas del eugenismo y las alemanas? O sea, ¿estos industriales dices que lo exportaron? No, porque ya te dije, las leyes de Nuremberg son un fusil. Calca de las leyes eugenistas que se aprobaron en Estados Unidos y que resultaron en la esterilización forzada y encarcelamiento de cientos de miles de Estados Unidos. O sea, que los nazis alemanes se dieron cuenta que en Estados Unidos les funcionó este sistema y lo empezaron a implementar. No, es más directo que eso. El movimiento eugenista alemán, los pseudocientíficos, es decir, los pseudocientíficos alemanes, que eran los líderes del eugenismo en Alemania, todos eran instruidos y tutelados por los pseudocientíficos estadounidenses que estaban recibiendo fortunas de estos grandes monopolistas como Rockefeller y Carnegie, etcétera, en Estados Unidos para hacer sus institutos y sus cursos y sus programas, etcétera. Y estos mismos monopolistas gringos estaban enviando mucho dinero a Alemania para financiar a los pseudocientíficos alemanes que estaban siendo tutelados por los pseudocientíficos estadounidenses. Ahora, los eugenistas americanos, ¿qué relación tenían con el gobierno? Porque Estados Unidos combate a Alemania nazi y en la historia los derro... Sí, tuvieron una relación bastante estrecha. Como te digo, hubo un fraude en la Suprema Corte para que se cambiara el marco legal sobre estas cuestiones. El caso Buck vs. Bell de 1924. Y se logró que se promoviera el eugenismo desde el Departamento de Agricultura para que estas políticas eugenistas se interpretaran como similares o, digamos, en la misma categoría que los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura para mejorar el ganado y tal, porque estaban mejorando la raza humana. Ah, ok. El eugenismo se proponía controlar la reproducción para que los que tenían genes malos no se reprodujeran y los que tenían genes buenos sí se reprodujeran y entonces iban depurando la raza, iban mejorando la raza. Y también lograron que la Secretaría de Estado, que era la que controlaba la inmigración, impusiera controles eugenistas a quién podía entrar a Estados Unidos y quién no. Entonces se favorecía a los que tuvieran esta supuesta estirpe germánica y se ponían muchas trabas a los que venían de zonas o de estratos sociales en donde se suponía que no había tanta sangre alemana. Ahora, en Alemania, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Sabían que esto había pasado en Estados Unidos o no era tan conocido en el mundo? No entendí la pregunta. O sea, se adaptan las leyes eugenistas de Estados Unidos en Alemania, en el 35 con las leyes de Nuremberg. Sí, claro, el marco legal de Estados Unidos era famoso en Alemania, entre los eugenistas alemanes. ¿Pero entre el pueblo? No, entre el pueblo. El pueblo nunca entiende nada, Jonathan. El pueblo nunca se entera de nada. Ay, qué triste escuchar eso. Pero los eugenistas alemanes estaban estudiando con muchísimo cuidado el marco alemán. Y de hecho, uno de estos eugenistas alemanes hizo una traducción al alemán, un análisis de todo el marco legal que habían hecho los estadounidenses y utilizaron ese trabajo de este eugenista alemán justamente para desarrollar... Ahora, ¿por qué es tan importante que venga Edwin Black y nos platique de esto? Bueno, es muy importante porque la gente no está consciente de las causas profundas de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate que tú quisieras entender la estructura de la Iglesia Católica sin saber que la Iglesia Católica tiene un papa. Eso vuelve imposible. Pues sería muy difícil, ¿no? Realmente entender a la Iglesia Católica. O muy miope. Porque el papa es una figura importantísima dentro de la estructura de la Iglesia. Tiene una autoridad grandísima y por lo tanto una influencia también muy grande. Entonces, tratar de entender a la Iglesia sin considerar al papa pues sería una cosa un poco absurda. Lo mismo diría yo en el caso de tratar de entender las causas de la Segunda Guerra Mundial. Tú quieres entender las causas de la Segunda Guerra, pues es un poco absurdo que hables de las causas sin hacer una sola referencia al movimiento que se convirtió en el nazismo alemán. Ahí están las raíces de todo lo que sucedió, ¿no? Y Edwin Black es el que rescató este tema y el que nos hizo ver que de hecho todo esto vino de Estados Unidos. El financiamiento, las ideas y de Gran Bretaña y el liderazgo y los precedentes legales todos vinieron de Estados Unidos. Ok. O sea que se vuelve imposible querer entender la Segunda Guerra Mundial sin entender el eugenismo. Yo creo que definitivamente no podemos entender la Segunda Guerra. Y una vez que conocemos el eugenismo el saber que hubo un movimiento eugenista que se convirtió en el nazismo alemán y saber que ese movimiento estaba anclado en Estados Unidos y que desde ahí se exportaba a todo el mundo y que los meros líderes del eugenismo estaban en Estados Unidos. Y sigan. O sea, porque saber todo esto a lo que nos lleva es a la pregunta ¿siguen o no? Esta es la pregunta. O sea, ¿qué pasó en Estados Unidos? Porque como tú bien dijiste Estados Unidos terminó peleando la guerra con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hay un trabajo de comprensión histórica muy importante para saber qué fue lo que pasó y hasta qué punto hubo una revaluación por parte del liderazgo estadounidense o si no hubo un cambio sincero. En fin, todo este tipo de cosas se tienen que estudiar. Pero estas preguntas no nos las podemos hacer si no conocemos el eugenismo. Ok. Qué perspectiva tan... Porque siempre... Digo, la Segunda Guerra Mundial es un evento traumático incomprensible. O sea, creo que solo pensarlo se vuelve casi imposible entender el cómo pudo pasar. Y siempre que nos intentamos explicar el cómo diablos pasó, pues lo primero que sale es pues Hitler estaba loco y hizo puras locuras y... Y como que nunca entendemos cuál fue el movimiento general que llevó a... Pues un proceso de tantos años tan industrial y sistemático para finalmente hacer tanto daño. Sí, yo creo que una vez que entiendes que el movimiento eugenista y luego nazi en Alemania tenía tanto apoyo de las grandes fortunas estadounidenses, se vuelve un poco menos misterioso entender por qué tuvo éxito el nazismo alemán. Se vuelve un poco menos misterioso. Yo creo que alrededor del eugenismo tienen que hacerse más investigaciones para entender bien qué fue lo que sucedió. Pero esas investigaciones, pues, no hay pie para esas investigaciones cuando uno ni siquiera ha escuchado del eugenismo. Y entonces tenemos el problema de que la gente en la escuela realmente no aprende sobre esto porque los principales textos sobre la Segunda Guerra Mundial cuando hablan de las causas ni siquiera lo mencionan. O sea, no digamos ya lo exploran, lo analizan, lo documentan. La palabra ni siquiera aparece en estos textos. O sea, que sería una obligación de las personas responsables de escuelas y en general de la educación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la investigación de Edwin Black debiera ser lectura obligada en cualquier curso sobre la Segunda Guerra Mundial. Porque si no, sería como decíamos, como enseñar un curso sobre la Iglesia Católica y nunca mencionar al Papa. Está de ese tamaño. Ok. Y Edwin Black nos va a explicar esto en su ciclo de conferencias. En su ciclo de conferencias que viene ahora en febrero, empezando con Ramá Chalom en febrero 9. Y es gratis y nos podemos registrar ¿dónde? Nos podemos registrar en el landing page que ya está siendo distribuido por todos lados. Ok. Y ponemos el link ahí. Ahí lo pondremos. Pues Francisco, como siempre, te agradezco mucho. Muchas gracias.